... ...aquí estamos en un lugar ya típico en la Feria de Alhama... ...la Feria de Día, una tradición muy andaluza... ...que se vino a Alhama hace ya más de 15 años... ...y que sigue estando con nosotros en esta calle... ...en esta avenida de la Constitución... ...justo delante de la puerta del Ayuntamiento... ...y delante del Parque de la Cubana... ...un lugar ideal para disfrutar con los familiares y amigos... ...de una cerveza y tapa o de un refresco y tapa... ...vamos a conocer un poco cómo es esa gastronomía... ...que nos ofrecen los diferentes comercios... ...bares y establecimientos... ...que se han instalado durante estos días... ...durante estos 12 días de Feria aquí en esta avenida. ...y estamos con Antonio de Restaurante Casamanticos... ...que está aquí muy cerca en la calle Esproceda... ...y bueno un lugar típico para poder comer y disfrutar... ...y ahora se viene aquí a esta Feria de Día... ...que cuánto tiempo lleváis ya participando en ella. ...pues estoy participando desde la primera vez... ...que no sé si son 12, 13, no lo sé los años... ...empecemos nosotros... ...y esto pues... ...ha ido a más... ...ha ido a más cada vez... ...primero ahí, luego aquí y cada vez va a más. ...también hay una parte en la cubana... ...sí, sí, allí me gusta más. ...está claro porque se decide siempre de aquí, ¿no? ...sí, aquí está el centro, están los árboles... ...que hay más sombra, a mí me gusta más. ...bueno y cómo, qué es lo que suele ofrecerle a la gente... ...en una Feria de Día. ...pues yo tengo más de... ...sobre 30 variedad de tapas y... ...y cuando se van gastando voy reponiendo... ...llamo para el restaurante y me traen más... ...por lo menos 30 cosas... ...todo lo que es mejor del bar lo traemos para abajo. ...cuánta cantidad de comida se puede comer en esta Feria de Día... ...y sobre todo, cuánto se puede beber... ...que quizás sea lo que más busca la gente, ¿no? ...el acompañamiento. Pues a lo mejor pues... ...no lo sé, pero cerveza pues la... ...por lo menos tendremos que tirar por lo menos... ...800 litros de cerveza, nosotros. ¿Vosotros? ¿Vosotros solos? Nosotros solos, no sé, está ahí para arriba... ...y tapas pues un montón de tapas, más tapas que cerveza... ...porque se come más que se bebe también. O sea que la gente viene a la Feria de Día realmente a comer. Sí, yo vendo muchas más tapas que cerveza. Bueno pues, ¿qué le dirías a la gente que nos esté viendo ahora... ...y que se pueda pasar por aquí? Que puede encontrar, a ver, lo más suculento que le puedas ofrecer. Pues lo más suculento que digamos que venga y que lo pruebe... ...y ya verás cómo se van contentos. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, seguro que se van contentos. Pues que mira la variedad que tengo y voy a traer más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hemos hablado antes con Antonio que llevaba pues... ...todo el tiempo que se lleva esta Feria de Día... ...y sin embargo, Matías pues lleva nada, unas horas, ¿no? Empezamos hace media hora y aquí estamos, empezando la fiesta. ¿Qué habéis preparado? ¿Muchas tapas? Sí, un poco de todo. Hemos preparado empanadas, zarangoyos, pizzas, patatas asadas, arroces... ...y tapas variadas, un poco de todo y lo iremos cambiando todos los días. Esto es el Bar Alhama que también está en este caso junto con Blanco y Negro, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. El mismo propietario. Sí, y nosotros le estamos trabajando al Bar Alhama. Bueno, pues este es el Bar Alhama y también lo pueden encontrar en esta Feria de Día. Casa Martín, otro de los lugares típicos que podemos encontrar en Alhama... ...en la zona cercana a la piscina cubierta, pues allí está normalmente. Y durante estos días de Feria... Hoy estamos aquí, hoy estamos aquí. Estamos aquí, Martín, bienvenido. Hoy hemos cambiado el atuendo. Bueno, seguimos abiertos allí abajo y bueno, intentar pues eso, que haya fiesta... ...lo que es en el centro y la Feria de Día que tiene para adelante. Es decir, que aquí habemos un conjunto de 15 hosteleros... ...y bueno, pues y sacar las fiestas patronales para adelante... ...que a la gente se lo pase bien. De fin y a cuenta es lo que se trata. Es una manera de acercar vuestro comercio y darlo a conocer... ...durante estos días de tanta actividad, ¿no? Sí, hombre, si aquí tampoco, es decir, que los precios son módicos, son populares... ...se trata de que la gente salga, se lo pase bien... ...tampoco es cuestión de enfocarlo a ganar dinero porque tampoco es así. Es que la gente tenga donde el mediodía y tomarte una cervecita y tapas diferentes... ...que a lo mejor normalmente en tu casa pues tampoco haces normalmente. Esto es una tradición, decía yo al principio, muy andaluza, que se ha venido y se ha quedado con nosotros. Sí, es que el mediodía tiene eso, la cerveza fresquica y la tapa tiene eso, se aguanta muy bien. ¿Qué cantidad de litros puede llegar a tirar durante estos días? Yo no sé, yo calculo que, no sé, 15 o 20.000 litros de cerveza se pueden tirar. Pero te refieres en toda la feria de día, con todos, ¿no? Sí, sí, con todos. ¿Con la conjunta? Sí, una media, no sé, mil por ejemplo, mil por, yo creo que más o menos calculo eso, 15 o 20.000 litros. La gente es que viene seca, entonces hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Bueno, luego vamos a ver si vemos a Genés en la Cabañuela, si nos dice cómo van a ser también estas fiestas en cuanto a la lluvia, porque esta mañana está ahí un poco marraneando el tiempo. Ahí está, la gente está un poco indecisa, está que chispea, que no, tampoco está lloviendo, pero bueno, yo creo que... Pero hace buena temperatura. Sí, ahí está, y haciendo la gente sale, es decir, al fin y al cabo, haciendo buena temperatura, la gente sale. Pues vamos a ver un poco las tapas que tiene Casa Mastilla. A veces tiramos adheridos al espacio para saber lo que ocurre con el estado del tiempo, pero otras muchas, tan solo hay que estar observando el mismo cielo desde aquí, desde la tierra. Y eso es lo que hace Genés, en este caso, mirando las Cabañuelas. Cuéntanos un poco, explícanos en qué días hay que fijarse para saber después qué tiempo vamos a tener durante, por ejemplo, esta Feria de Alhama. Bueno, según yo, como la sigo todos los años, para mí la feria no va a llover. O sea, que según las Cabañuelas, yo la sigo de aquí en Alhama, de aquí en Alhama. Yo tomo desde las 24 horas más o menos del día, es lo que yo tomo. Y según mis Cabañuelas, no va a llover el mes de octubre. El mes de septiembre lo ha acertado. La primera quincena dije que llovía, llovió, y la segunda no ha llovido. Ahora, eso es que yo lo diga y luego el tiempo cambie. Pero, ¿cómo son las Cabañuelas? ¿En qué días se tienes que estar fijando? ¿Qué es en lo que te fijas? ¿Cómo se observa? Yo me la he enseñado mi padre hace ya muchos años. Entonces, según ahora mismo, el tiempo como está hoy, si fuera Cabañuelas sería de agua. Si está nulo, pero si no llueve, entonces es un día bueno de agua esa quincena. O sea, no estamos hablando de un día concreto, sino la quincena. Entonces, si está raso, ¿qué hace eso? Esa quincena no llueve. ¿Y cuándo se empiezan a mirar? ¿En agosto? Sí, desde el 1 de agosto al 24 de agosto. Son 24 días, pero es del 1 al 12 las de ida y del 13 al 24 las de vuelta. La primera quincena y la segunda quincena. ¿Y has fallado mucho desde que estás tú mirándolas? Algunos sí, porque yo mismo en mi cofradía, mi presidente dice, va a llover esta Semana Santa, va a llover en la feria. Y yo, pues sí, pues no. Y luego, si a lo mejor chispea, dice, ¿es Cabañuelas o fallado? Digo, 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 yo los baños falla el tiempo. Muchas gracias, Ginés. Muchas gracias por decirnos que vamos a poder disfrutar de la feria y también de esta feria de días sin lluvia. Esperemos que sí. El salón de celebraciones festín también se ha sumado a la feria de día pascual, que habitualmente siempre lo vemos corriendo de un lado a otro, llevando platos cuando hay celebraciones y la gente que no para de llegar a esta feria de día pascual. Sí, ya parece que la gente se va animando a la primera hora, a las dos y media hemos visto que no había mucho movimiento, pero ya parece ser que la gente, como dependemos un poco la gente hoy de la gente de Alhama, pues cuesta trabajo sacarla, pero ya parece ser que se va... Lo que pasa es que hoy tenemos una hora menos y lo vamos a anotar, porque a las seis tenemos que cortar, porque a las nueve es el chupinazo y nos han dicho que tenemos que cortar a las seis. Pero eso es hoy, después ya mañana tenéis todo el tiempo, ¿no? Mañana es interesante porque yo pienso que gente de fuera, gente de Totana, gente de Librilla, arrastramos mucha gente de fuera y yo creo que vamos a tener más afluencia. Pero bueno, vamos a ver cómo va, cómo salimos hoy y ya, transcurso tenemos ahí un descanso de unos días y empezaremos otra vez el jueves a ver cómo nos funciona. ¿Qué habéis preparado de tapas? ¿Es vuestro primer año o no? No, nosotros llevamos ya haciéndolo tres, cuatro años, pues de todo un poco, intentamos salirnos un poco de, también intentando de tenerlo caliente, que aquí es difícil, pero hacemos montaditos de segreto, una flor de calabacín, hacemos unos montaditos de salchichas, hoy hemos traído migas, teníamos preparado hacer una paella, pero viendo el movimiento que había, o sea, para hacer arroz no lo hemos hecho, hemos traído migas, hacemos mini hamburguesas, en fin, un poco de tapeo porque la gente lo que quiere es combinar cosicas, unos croissanes de Filadelfia con salmón, cosicas para que vaya, hombre, que te diga algo también, siempre las marineras que siempre están, en fin, que un poco de todo. Pues con festín, la fiesta, no puede fallar. Gracias. 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 Nosotros sois una nueva dirección, ¿no? Desde hace pocos meses. Sí. Uno, dos o tres meses llevamos, hemos intentado volver a llevarlo, a traer la receta de los mosquitos tan famosa de la cava y bueno, ahí vamos, vamos a ver si este año podemos demostrar que sabemos hacer lo mismo o mejores mosquitos que siempre se ha dicho la cava. En la calle Vidal Abarca, que es donde se encuentra la cava y en esta feria de día aquí, ¿y aquí qué podéis ofrecer? Porque vuestra especialidad son las bebidas, en este caso también tenéis que dar comida. Sí, nosotros, sí, bueno, intentamos adaptarnos un poco y poner un poco de tapa siempre con la ayuda de los demás, pero bueno, nosotros pues sobre todo los mosquitos, que prueben nuestros mosquitos, nuestros cócteles y bueno, y que la cerveza está fresca. Muy bien, pues ya lo saben, si quieren disfrutar también pueden hacerlo aquí en la cava. Gracias. Gracias a vosotros. El restaurante Cocos tampoco puede faltar a la cita y Domingo García Baño es en este caso el chef y el que trae las cosas a esta feria de día. Sí, yo soy de algo de todo un poco, algo de todo un poco. Traigo las cosas, las cocino, bueno, hacemos lo que podemos. ¿Cuánto tiempo participando? Pues creo que este es el quinto año, quinto o sexto, no estoy seguro. Vamos, tienes que abrir este restaurante, ¿no? Sí, bueno, a los dos años empecé a montar en la feria de día y desde entonces pues aquí estamos. ¿Y qué es lo que más suele pedir la gente? ¿Qué es lo que le gusta? Bueno, las paellas en las que nosotros hacemos funcionan muy bien, cuando nosotros traemos una paella y al momento prácticamente se ha vendido entera, que por cierto le quedan cinco minutos y voy a traérmela para venderla. Así que funciona todo bien, pero ya te digo, la paella, la tortilla de piso, todas las cosas que nosotros elaboramos, la gente tiene la ha aceptado bastante bien. Pues a seguir disfrutando de la feria de día y nada, que espero que no quede nada este año. Espero, espero, muchas gracias. Que repelemos los platos. Exactamente, gracias. Hasta luego. Refresh también se encuentra en la calle Vidal la Barca. Eloy es sugerente y está en la feria de día. Eloy, ¿desde cuándo? Desde, me refiero, no este año, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Cuántos años? Pues la feria de día es el segundo año y y bueno, la cafetería es el cuarto ya, digamos por cuatro años, o sea que... ¿Os tenéis también que adaptar un poco a hacer comida? Sí, claro. En principio la idea no es hacer comida, es vender copas, pero como el horario es de doce a siete, pues hay que hacer algo de comida también, porque si no, no tenemos gente. Hemos visto ahí una paella tremenda, también un montón de buen embutido, en fin. Sí, además la vizpilla caliente que acaba de llegar, o sea que está en todo lo suyo. Y el embutido es que el año pasado lo tuvimos y la gente le gustó y este año, pues otra vez. ¿Suele ser rentable o esto se hace más bien por darle a la gente también esta opción de estar aquí en el centro del pueblo, disfrutando de las fiestas? Mitad y mitad. Rentable es si ajustas bien y tienes un buen sitio. Nosotros este año por suerte nos ha tocado un buen sitio, pero la verdad es que bueno, también hay que participar en las fiestas, traer a toda la gente, pero hay que ajustar mucho para que sea rentable, no es oro todo lo que reluce. Es mucho trabajo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Bueno, pues Eloy te dejamos y nada, sobre todo, ¿qué es lo que más triunfa aparte del embutido? ¿Qué es lo que más suele pedir la gente? En bebida, los mojitos. ¿Los mojitos? Los mojitos. ¿Me gustan mucho los mojitos de Ricé? Sí, sí. El año pasado triunfa y este año los vamos a vender todos los que podamos. Gracias. Venga, hasta luego, gracias a vosotros. Gracias. 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 Bueno, pues te dejamos que sigas atendiendo, que de aquí a poco te tendré que pedirte yo algún pimiento de eso, con la tortilla. Tiene buena pinta, ¿verdad? Tiene muy buena pinta. Y, bueno, pues me parece su porque siempre, gracias. Es ivoque de que algo me qu differenceoby tú por lo menos para el Wählerame. A격ando a esta... ...delmandad... ...de aquí las dos. ¡Voy, ese maluco! ...de aquí la estrema o alcalde de provecho, com la haja? Estamos con Danira y estamos con Fernando, están en este caso con Totibar, que es un nuevo establecimiento que hay en Alhama. Para que todo el mundo nos entienda de aquí de Alhama, lo que anteriormente y antiguamente era el pícolo, que hace una confluencia entre lo que es la calle Vidalabarca y antes de irse ahí hacia el Jardín de los Pinos. Pues ahí está Totibar y ahí están habitualmente. Y en esta ocasión es vuestro primer año en la feria de día. Sí, primer año y primera vez aquí también. Cinco meses en la feria. ¿De dónde son? De Venezuela soy yo. ¿Y dónde eres, Danira? Bueno, yo es que soy cubana. ¿De Cuba y Venezuela? ¿Habéis hecho una combinación ahí? Bueno, sí. Tenemos todos los latinos, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, tengo descendencia española, mi padre español y mis abuelos. O sea, todos españoles, pero me fueron allí y después tú de al puesto. Vale, vale. Y cuéntame un poco, Fernando, ¿qué tipo de tapas ofrecéis aquí? Bueno, ahorita tenemos una tapa rápida, langostino rebozado, torpeo de langostino, mucho con más. Y paella, que se sacamos paella ahorita y algunos montaditos y algunos postres. Todavía viene... ¿Postres también? Sí. ¿Una tarta creo que viene allí? Sí, tarta selva negra. Lo que pasa es que, bueno, nuestra primera vez y andamos, corre pa'cá, corre pa'cá, corre pa'lá. Un poco de bordado, ¿no? Un poquito de bordado. Pero bueno, para el año que viene va a ser mejor. Seguro. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Y nada, ¿hay alguna etapa típica que te haya salido de Venezuela? Mañana. Mañana viene. ¿Qué etapa es esa? Se llama arepa. ¿Arepa? ¿Y qué lleva arepa? Ternera, pollo, queso... Bueno, eso tiene que estar bueno, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Estás hecho a la brasa? ¿Cómo está eso hecho? A la plancha. Pues ya saben, pueden venir aquí a tomarse esa arepa en Totti Bar. Muchísimas gracias. Vale, gracias. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el rincón, en un rincón fabuloso que está en la calle San Lázaro de Alhama de Murcia, la forma física de todo el año, ¿eh? Ahí está, pues, todas las planchas y todo lo que saben hacer perfectamente, ¿eh? Todo el manisco, claro. Y con nosotros está Esperanza que estás trabajando aquí durante esta feria de día. Sí, estoy trabajando aquí junto con dos chicas más. Y bueno, nada, disfrutando de la feria y haciendo de la feria lo más ameno que se pueda. Esperanza, ¿qué es lo que suele pedirte la gente? No sé si es tu primer año en la feria de día o has estado más. Es mi primer año. Ajá, o sea que de momento estás bien inaugurada, ¿no? Sí, 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 estamos inaugurando. ¿Qué es lo que más suele pedirte en estas primeras horas de la feria de día? Sobre todo lo que viene pidiendo la gente del rincón es la marinera, que está muy buena. Y bueno, este año también tenemos muchísima variedad, así que un poco de todo, un poquito de croquetas, un poquito de albóndigas, están pidiendo un poquito de todo. ¿Tenéis algún plato estrella que soléis traer, no sé si paella, migas, algo así? Sí, hoy precisamente se va a traer migas, pero mañana va a venir paella y tenemos también amenazados y bueno, las tapas también están muy buenas, ¿qué voy a decir? Que hay que venir a probarlas a esta feria de día. Un hombre de arte. Tenemos aquí en el Williams Café, habitualmente, en esa zona nueva que tenemos pasada la piscina cubierta de Alhama y hoy aquí en esta feria de día, José, cuéntanos un poco qué tienes para ofrecer en esta feria de día. De tapas tenemos sobreasada con queso, tenemos chorizos criollos con tortillas de patatas, también tenemos magra con tomate, lo que viene siendo los típicos de cultura murciana, saladilla, marisco... Jamón al corte, eso no lo suele tener todos, jamón al corte. También tenemos jamón al corte para ponerlo y la paella que está hecha con leña, lo de fuego y el asado de costilleja. Bueno, pues con eso cualquiera no come para hacerse tan grande como José. ¡Suscríbete al canal! Vanessa y Sara son las caras que podemos ver aquí en el Bar Hispano, que habitualmente se encuentra en la avenida Antonio Fuertes y que en esta feria está aquí, en la avenida de la Constitución. Bueno, contadme un poco qué ofrecéis, porque veo por ahí una vara, como os suelo decir, una vara de embutido. Pues mira, ofrecemos como veis los chorizos, las salchichas secas, morcillas... Vamos, de todas clases de embutido. También tenéis vino, también tenéis qué tipo de bebidas... Claro, tenemos de todo, hay que disfrutar esta feria con lo que le gusta a cada uno. Si le gusta el vino, vino, rebujito, cerveza, que se anime la feria. ¿Qué es el primer año que estáis aquí o habéis estado más años antes? Sí, hemos estado más años. Para mí es el primero. Y tú que has estado aquí más años y para ti que es el primero, ¿qué le has contado? ¿Qué suele pedir más la gente? Caña. Caña, ¿no? Caña, caña. Y luego, un poco más tarde ya, las copas. ¿Y de comer? Pues de comer tapa. Tapa y ahora un poco más tarde, pues ya lo que preparen. O sea, solicitad un plato fuerte. Sí, hoy migas y asado. Arroz, arroz. Migas y arroz. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Vamos a echar un vistazo a esas tapas. Venga. A vosotros. Que lo paséis bien. Venga. La heladería Crepería Cinco Sentidos también está, ya saben, pasado a la piscina cubierta de Alhama, pero en esta ocasión, en la feria de día. José, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntame un poco vuestro primer año. Sí, es nuestro primer año y estamos aquí algo nerviosillos, pues hemos estado preparando todas las mañanas nuestras tapicas para que a todos nos guste lo que sabemos hacer y ya está, ya te digo, que es la primera experiencia y a ver cómo sale. Por cierto, que veo que tenéis hasta cafetera. Sí, tenemos puesto una cafetera para el que quiera tomarse un cafelito, algún belmonte y ya sabemos, para después algún rebujito, algún cubata, lo que haga falta. Aquí estamos. ¿Vais a tener algo de poste también o no? Pues alguna cosita tendremos. No sé todavía muy bien lo que vamos a hacer, pero tengo alguna cosa preparada. Lo dejamos en sorpresa. Lo dejaremos en sorpresa para descubrirla en la feria de día con cinco sentidos. ¡Suscríbete al canal! Un lugar y un establecimiento mítico en Alhama es el Ruta Bar, que está en la calle de vida a la barca y yo no sé ya el tiempo que lleváis citos poniendo la feria de día. En septiembre ha hecho 28 años. ¿28 años del bar? No, en la feria no, en la feria de día ya hemos menos, digamos, no sé, unos 8 o 10 años. Y además ofrecéis algo de tapa, pero sobre todo la bebida. Los nuestros son los cubatas, los mojitos, los cubatas, los rebujitos, lo que es, las copas de tarde, tarde-noche. Vemos que hay marcas premium también. Sí, tenemos un premium también. Tenemos un poco de todo, lo que pasa es que aquí, pues claro, no puedes tener la cantidad de variedad que tenemos en el bar. Aquí tenemos, tenemos mojitos de sabores, el rebujito y luego ya los cubatas clásicos y algún premium, que es lo que se lleva ahora. Con sus tónicas premium también, para darle al cliente más selecto un poquito más de... que tiene más nivel económico también, un poquito más de... La feria de día para vosotros es también el dar a conocer vuestro establecimiento, por si acaso hay alguien que... Es más publicitario que... Que no lo conozca, que es raro, pero por si acaso... Sí, hay gente de fuera que no lo conoce todavía. Viene gente y se sorprende. Un bar por donde ha pasado Loquillo y un montón de artistas. Ha pasado La Frontera, han pasado Tadur de Zurdo, han pasado Dinamita para los Pollos, han pasado cómplices también, han pasado... Y de aquí de Alhama han pasado varios también, el Mele, ha estado el Sevi con su grupo también, y han estado varios también de aquí de Alhama. Y de Totana también, de aquí de la provincia también han tocado varios. Y seguimos en la onda de hacer conciertos de vez en cuando. Lo que nos permite ahora mismo la legislación, porque en esos muy cortos nosotros que traemos un local bastante bien insonorizado y que reúne las condiciones, tenemos que aguantarnos y limitarnos a tres conciertos, que es lo que nos permite ahora mismo. Y una novedad para el tiempo de verano, el buen tiempo, que es la terraza, que también hiciste hace poco. La terraza, la terraza que tenemos es un chilaú, que hemos hecho para tomarte las copas tranquilamente con la peña que tú quieras, selecto, al fresco, que está muy bien. Pues ya saben que si quieren encontrar todo lo que es esa esencia de Ruta Bar de 28 años de historia, pueden pasarse por la Feria de Día y encontrarlo aquí. La Tía Tota es un establecimiento típicamente. argentino que se encuentra aquí en Alhama, en la avenida Juan Carlos I, prácticamente en frente de Correos. Ahí está. Y Mauricio está allí normalmente también. Sí, en Correos estamos de lunes a domingo todos los días y sirviendo a la gente, tratando de darle lo mejor, todo lo posible dentro de nosotros, elaborando nuestra estapa. Todo casero. Todo casero, todo casero. Pero tratando de darle sus buenos gustos y que la gente se vaya conforme de nuestro local, la verdad. Y os traéis la cultura en la gastronomía argentina aquí, a Salama. ¿Cuánto tiempo tiene la Tía Tota aquí? Y luego, ¿cuánto tiempo estáis participando en esta Feria de Día? Nosotros llevamos en la Feria de Día cuatro años, van a ser, estas ferias son cuatro años y el local está puesto seis años ya. Y sí, tratando de implementar, o sea, como quien dice, implementar. Y tratando de dar los sabores de Argentina que había allí, en su sitio, que hay en ese sitio, y traerlos para acá, para que la gente tenga otro gusto también, ¿no? ¿Qué tipo de tapas hay aquí que no podamos encontrar en otros lugares de la Feria de Día? Ah, por ejemplo, las típicas empanadillas caseras, empanadillas de carne de ternera, que esas son muy buenas, y bueno, bocadillos de carne con chimichurri, el típico chimichurri que hay en Argentina, que es muy conocido, y también, bueno, carne, ensaladilla, y todo aquí también, carne de ternera, sobre todo carne de ternera, que es lo que más los argentinos dicen que lo manejamos mejor, la verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya saben, si quieren incluso comer con acento argentino, lo pueden hacer aquí, en la Tía Tota. Sí, exactamente, en la Tía Tota los esperamos, y muchas gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.